Son los porquipas, son los porquis Son los porquis Es el nofuego en la tornamesa Mi mamá dice que soy súper Es el nofuego Ay caramba Es el nofuego Es mafuego Es mafuego Es el chicles Es el chicles Es el chicles Es el chicles Cicloso Ya tú sabes quiénes son Son los porquis Pero que fuerte